En punto de las siete horas locales de este domingo, las casillas electorales abrieron para que 5.2 millones de electores acudan a votar para elegir al nuevo presidente en El Salvador. Se sustituirá a Salvador Sánchez Ceren, quien gobierna desde 2014. El Tribunal Supremo Electoral del Salvador, TSE, informó que los comicios cerrarán a las 17 horas, periodo en el que se prevé que los salvadoreños acudirán a sufragar en 1.595 casillas establecidas en todo el país. Los candidatos que contenderán por la presidencia son Hugo Martínez, del Gobernante Frente Zarabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Carlos Calleja, de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. Josué Alvarado, de Vamos. Los aspirantes a la vicepresidencia son Karina Sosa, por el FMLN. Carmen Aida Lazo, por ARENA, que participa en coalición con el Partido de Concertación Nacional, PCN, el Partido Demócrata Cristiano, PDC, y Democracia Salvadoreña, DSE. Félix Ulloa, por GANA. Roberto Rivera Ocampo, por Vamos. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% de los votos, los aspirantes con mayor cantidad de sufragios a su favor se enfrentarán en una segunda vuelta previstas para el domingo 10 de marzo, de marzo.